El Arte de Mezclar No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Tu vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 ay Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecerá Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti DJ, Alexi Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecerá Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura, mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecerá Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida Me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los cuercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta a la posento Créame Que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Viva la abeja al panal Miel que me das Miel que me das No te quiero a ti Negrito lindo Hay tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Cuida la miel de mi vida Solamente una vez Mira para que salen mi herida Y una mañana al despertar Seré una ola en tu vida Quierame que solo en ti me hundo de amor Quierame que estoy viviendo en tu corazón Llega la miel Labio a labio bajo el cielo Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Tengo un amor que desnuda la noche Y que duerme despierto en mi sueño Dulce energía que va consumiendo mi cuerpo Tengo un amor disfrazado de nube Que inunda de abismo mi credo Llora la lluvia Se mueve el recuerdo Y la brisa se llena de ti Y tengo una corita de venas Para que tu amor no me duela Si ha de salir Prendo una velita en la esquina de mi alma Para no sufrir Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Mordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mi Con el mes más violento DJ Alexi Dame el azul que al bidón a tu voz El amor que no ama Se pierde Suele mirar hacia el espejo Y morir transparente ¿Qué más te doy? Un inojo de luz O un anillo de sombra en la frente Llora la lluvia Se mueve el recuerdo Y la brisa se llena de ti Y tengo una corita de venas Para que tu amor no me duela Si ha de salir Si ha de salir Prendo una velita en la esquina de mi alma Para no sufrir No Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Mordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mi Ay, 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 ay Tengo una corita de venas Para que tu amor no me duela Si ha de salir Prendo una velita en la esquina De mi alma para no sufrir No Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Mordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mi Y una corita de venas Tu amor está completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber El cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me partiendo Hace el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa Que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico El verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Río frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Tibio tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Porque ustedes lo pidieron Pónganlo donde lo pongan Siempre dará de qué hablar DJ Alexi Tu amor despierta Y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber Es una vía láctea Que irá y me da vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico El verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Ata a mí al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Río frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Tibio tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Me preguntas Cómo te queda el vestido Blanco y las zapatillas De color Y el lacito Que corona tu cabeza Y la medallita Que tiene canción Y te sueltas el cabello Y te maquillas Con un poco de vacilación Y me miras De reojo en el espejo Y mi boca te confiesa Con amor Para mí estás bella Como flor de abril Como la mañana En un jardín De primaveras Tierna como un sol Cargado de ilusión Que sale para verte sonreír Para mí estás linda Como un cielo azul Como el caminito de la luz En las estrellas Bella como tú No hay otra para mí Y nadie que me haga tan feliz Y te pintas cada beso Y te perfumas Un pequeño sale de tu voz Oh, yo te digo Todo te queda bonito Y tú sabes que no miento Corazón Para mí estás bella Como flor de abril Como la mañana Como la mañana en un jardín Como flor de abril Como el sol Que sale a verte sonreír Ella vive como cielo azul Y no hay otra tan preciosa Como tú Oh, 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 oh Tierra como un sol Cargado de ilusión Que sale para verte sonreír Para mí estás linda Como un cielo azul Como el caminito de la luz En las estrellas Bella como tú No hay otra para mí Y nadie que me haga tan feliz Dile a la mañana Que se acerca mi sueño Que lo que se espera Con paciencia se logra Nueve horas a París Viajé sin saberlo Y crucé por Rusia Con escala en tu boca Yo canté Tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka Y un atardecer pinto De cambas el cielo Caminé la playa De Momochi me anhelo Y se me escapó Y se me escapó Una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato, goza y más Yo canté Tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Y mi bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir Y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishiba, goza y goza y más Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Música Él me dice que en sus sueños aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos o dar gracias a la vida que suerté Él me dice que en sus sueños soy rocío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Él me dice que me quiere, ella me dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Gracias a la vida por tenerte, me dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo, lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Y su amor como una hoguera se enciende Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Que alimenta la ansiedad de tenerme Él me dice que me quiere, él me dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo, lo mejor ha sido conocerte Él me dice que me quiere, que ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo, gracias a la vida por tenerte Ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos O dar gracias a la vida que suelte Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Y alimenta la ansiedad de tenerme Tú, mientras más lo pienso Tú, llenas de mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando amo Tú, cuando sueño Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la lluvia De mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, mi anheló Mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo Tú, mi abecedario Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Fuera de un barrio pobre Del centro de la ciudad Ella de clase Atrapada y sin verdad Montada en un Mercedes Automático, dos puertas Yo rodando en una trate Con un pie adentro, otro afuera Ella en la Pedro Enrique Yo estudiante de la UAS Ella suma a algún lado De ellos suma dificultad Pero el amor se viste De lino y de franera Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis Yo a veces juego villar Ella almuerza galina Yo en un comedor social Tiene en su residencia Un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas Para mojarme la vida Ella en bienes raíces Hereda la capital Yo tengo que hacer magia Para trabajar Pero el amor se anida Y no sabe de cuentas Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Esta historia se escribe Sin principio ni final Ella estando en sus buenas Y yo siempre estando mal Pero el amor se viste De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Si ella se diera un poco mi vida por ideal, bájate de esa nube y déjate soñar Es que el amor se viste de lino y de tranela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y oye Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Oh, a la que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de verro y miel Oh, 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 oh Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto hay un buen Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villavasquiz oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo 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 si tu rostro en vez de luna mi cuarto me enguante alimenta y que importa que la brisa se desnude si tu amor sopla de golpe y me arrastra en una nube y que importa si al final ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre de tu boca dame el más que se me agota tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo de tu boca donde migra mi ternura donde apago el sol de mi hoguera y en la sombra un beso me quema no me acostumbro a ver el día si no es junto a ti no se con cual de mis dos piernas tengo que salir no me acostumbro sin tu mirada no hay luz en mi no me acostumbro sin ti no aprendo a vivir no me acostumbro a ver la tarde tan lejos de ti no me acostumbro sin ti no aprendo a vivir no me acostumbro sin ti no aprendo a vivir no me acostumbro sin ti no me acostumbro sin ti no me acostumbro ¿Qué estás haciendo que nunca llegas? No me acostumbro, no me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro a ver la noche Si no siento a ti Tu boca no busca mi boca Y no sé reír No me acostumbro Sin tu mirada No hay luz en mí No me acostumbro Sin ti no aprendo a vivir No me acostumbro Cuesta sin verte No me acostumbro El tiempo pasa Y nada llena Tu amor que espero No me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro Hasta sin verte No me acostumbro No me acostumbro El tiempo pasa Y nada llena No me acostumbro Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio que me dejan ebrio de tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo y no puedo soñar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar Ay mujer, mi sol me hace falta ya La sombra va detrás de ti, descalza se desnuda Y entre tu pecho comienza a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar Si tu te vas, mi corazón se morirá Si tu te vas, mi corazón se morirá Si tu te vas, si tu te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que habita y si tu te vas Ya no me queda nada y si tu te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto y si tu te vas Ya no me queda nada Si tu te vas, mi corazón se morirá Eres vida mía, el trigo que siembra Todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo Si tu te vas, ya no me queda nada Si tu te vas, si tu te vas Eres vida mía, todo lo que alimento La historia que rima, si estas en mis versos Eres la cobija, me aliento Y si tu te vas, ya no me queda nada Si tu te vas, si tu te vas Mi corazón se morirá Si tu te vas, si tu te vas Mi corazón se morirá Si tu te vas, mi vida mía, cambia todo Si tu te vas, el sol no me calienta ni modo Si tu te vas, el día me parece más oscuro Si tu te vas, si tu te vas Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que es que a parar enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me tratearon ante el alma Con la IOX cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, 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 ey Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, ey, ey Que me ha subido la bilirrubina Ay, 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 ay Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Chica, chica Oye, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Chica, chica Alegra, mira, búscate un calete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Me dio una sirimba un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana Sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirubina Y me entró una calentura Y me fui poniendo blanco como bola en aftalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se apiada de mi Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengué Y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles Lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido En este hospital No hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser Fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café Y que el suero ya se usó Y que el amor no quedó Y que el suero ya se osó Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de meseta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos se disepundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café ¡Ven que el ángel! ¡Ven que el ángel! ¡Ven que el ángel! El toco de la vida, tú otra vez Besos que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz y una fuerte de café A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Si la gasolina sube otra vez El peso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega de vez A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, un búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, un búpale Ah, ah, no me sientes Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero quien descubrió a quién Ay, ya ven De verdad De verdad De verdad De verdad Ay, el costo de la vida Ven, ya ven Parriba a tu vuelo Y el peso te baja Ven, ya ven Pobre ni se ve Y la medicina Ven, ya ven Camina te ve Aquí no se cura Ven, ya ven Tú cayó en el fin Ay, kiki, kiki Ven, ya ven Y ahora el desempleo Y ya ven, primo yo también A nadie le importa Y ya ven, tú y tú hablamos Ni a la Mitsubishi Y ya ven, y a la Cherole La corrupción pa' arriba Y ya ven, pa' arriba tuve Y el peso que baja Y ya ven, pobre dice Y la delincuencia Y ya ven, me pido esta vez Aquí no se cura Y ya ven, nunca hay dueño en ti Aquí, aquí, aquí Y ya ven, aquí, aquí Y ahora el desempleo Y ya ven, primo yo también A nadie le importa Y ya ven, hoy no hablamos Ni a la Mitsubishi Y ya ven, y a la Cherole ¡Oh, oh, yeah! Niña, te quiero decir Que tengo en computadora Un gigabyte de tus besos Y un floppy de tu persona Niña, te quiero decir Que solo tú me interesas Y el mouse que mueve tu boca Me formatea la cabeza Bebé Niña, te quiero decir Que en mi PC solo tengo Un monitor con tus ojos Y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir Que el internet de mis sueños Lo conecte a tu sonrisa Y al moden de tus cabellos Yo quiero mandarte un recadito Ábreme tu email Y enviarte un disquet Con un poquito de mi cariñito Bueno para amarte Yo no quiero un limosín Ni un chaleco de globos Ni la cíntica para el Perlín Ni un palacio con pagodas Quiero yo Yo no quiero un requin Ni un dibujo de mi roja Morenita no me hagas sufrir Tu cariño por la noche Quiero yo Yo no quiero ir a París Pero no me hagas sufrir Pero no me hagas sufrir Yo no quiero ir a París Ni punta de un avión, ni la oreja de Holyfield Ni un perro inconvertible quiero yo Yo no quiero un perrequil, yo no quiero un pizajón Morenita no me haga su piel, tu cariño por la noche quiero yo Muy bien Muy bien Mándarte un recadito, ábreme tu email, enviarte un disquetón Un poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero un limosín Ni un calentón de tu voz, ni la cíntico por en Berlín Ni un cariño por la noche quiero yo Yo no quiero un perrequil, yo no quiero un perrequil Ni un dibujo de Miró Morenita no me haga su piel, tu cariño por la noche quiero yo ¿Qué? Ni un dibujo de Miró Ni los tenis de Shaquillone, ni un cohete de la NASA quiero yo Yo no quiero argentín, yo no quiero pisar un poro Morenita no me hagas sufrir, tu cariño por la noche quiero yo Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que No le queda la ilusión para amar otra vez Que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón Pero yo te digo lo viejo pasó, cariño lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira Espera tambora, que todo tiene su hora Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente, ay no Ay no Me preguntas como yo lo sé, que te de una explicación Pero con el buen amor, solo hay que creer Por tu traje de alegría, vístete con mi canción Y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira Espera tambora, que todo tiene su hora Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras La risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas Fueron ellos para ti, son para ti Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Espera su cariñito como la guira, esperas tu amor Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira, esperas tambora Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira, esperas tambora Que todo tiene su hora, debajo del sol naciente Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente Ay no, si es un regalo del señor Ser impaciente Ay no, si es un regalo del señor Desde Maracaibo, Estado Zulia DJ Alexi